¿Qué pasa Máximo Squad? ¿Qué pasa? ¡Máximo Squad! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estáis? Acabamos de venir a la casa y mirar toda esta maldita gente Aquí se va a liar papá Máximo Squad la vamos a liar hoy Va a ser el video que jamás sentimos que hemos hecho en absolutamente todo el canal El caso es que hemos hecho una firma de libros en la antigua casa donde vivíamos y se ha liado parda, parda, parda Vais a filmar con la aliada que tenemos ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! ¡Qué locura! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hay un montón de policía! ¡Qué locura! ¡Saludad, saludad! ¡Noooooo! ¡Esto es súper ética! ¡Suscribiros al canal! ¡De verdad, esto es impresionante! ¡Muchas gracias! 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 ¡Viva el máximo! ¡Sos lo más! ¡Viva el máximo! ¡Suscribete al canal! ¿Y la de Alcolexia la sabéis o no? ¡Sí! ¡Venga! Soy del A y soy puto, amo, soy del B y nadie puede conmigo, soy del P con P de Crack y yo vendré con mis mejores amigos! ¡Ganó con el máximo explotado! ¡Acabo de quitar el maldito pueblo! ¡Soy del A y soy puto, amo, soy del B y nadie puede conmigo! ¡Soy del P con P de Crack y yo vendré con mis mejores amigos! Pero literalmente está lleno de gente, bro. ¡Madre mía, bro! No sé a la que se va a liar, pero finalmente la requiero un montón. La vamos a liar parda. Esto es histórico, histórico, histórico. Así que... Pero qué locura la que hay liada, madre mía. ¡Madre mía, tío! Hay una cola kilométrica, se da la vuelta en el coche y literalmente la cola da la vuelta a la vuelta al pueblo. ¡Flipa, es flipa, hermano! Sí, flipa, tengo corazón a mi. Pues ahora, Ana Karla, la vamos a liar parda, 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 parda. ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! ¡No, ya está entrando! Está entrando, está entrando el hielo. Estamos distrayendo. ¡Uy, nos han pillado! ¡Chiqua! ¡Hola! Muchos cantadillas, muchísimos, muchísimos cantadillas. ¡Muchísimos, muchísimos cantadillas! ¡Venga, vámonos, chiquetis! Ella no se está echando, pero bueno, hasta el baño. Mara, ¿qué haces? Hay seguratas en la caseta del calvo. Eh, porque básicamente, Mara, el calvo es un ser peligroso. Pero... ¡Cuidado! Calvo, escúchame. ¿Eso es un suspecto pasa, tío? Calvo, calvo, pero tú la has liada, pardísima. ¿Por qué? ¿Qué haces? Te tienes pie, no puedes estar en la maldita firma. ¿Por qué no? ¿Por qué no, calvo? Porque hay muchísima gente y no queremos que le hagas daño a nadie. Pero si yo vengo de buenas, estoy aquí para, pues, salvar a... Calvo, porque... Porque, porque... Calvo. Al menos hoy. Calvo, promételo porque si no te va a empezar a castar pelo. Toca, toca, toca. ¡Ay, qué asco! O sea, parece un slime. Adiós, calvo y Mara, no te acerques a la maldita caseta del calvo. Y seguramente vas a tenerlo ahí, vigilado, porque... El maldito calvo es un ser peligroso, Mara, no te acerques. Bueno, Máximo Squad, bienvenidos a la firma de libros. Estamos aquí con Guille B. Arte está abajo para firmar. Y mirad la que tenemos día de aquí fuera. Os voy a hacer un tour por la firma. Primeros invitados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Estáis preparados? Vamos a hacer un tour por la firma de libros, eh. Vale. Hay varias cosas. Vámonos mucho. Ahí, ahí, a tope, a tope. Ahí, ahí. Vamos a hacer un tour por la casa y estos van a ser los primeros en entrar a ella. ¿Os gusta? Sí. Ahí tenemos la caseta del calvo destruida. Por aquí tenemos un puesto con comida, un montonazo de libros, un montonazo de cosas. Ya están empezando a pasar la gente, todo el mundo con el merch. Son unas máquinas, así que si todavía no tienes al maldito, me compras la primera línea de descripción. Están haciendo un pequeño tour justamente por ahí y yo estoy espiando. Yo no existo, soy un fantasma. Nos estamos acercando a la caseta del calvo. Cuidado que el calvo muerde, eh. Vamos a ver la caseta del calvo porque a lo mejor está el calvo dentro, eh. No sabemos si está el calvo o no. A ver, a ver, a ver, a ver, enséñame esto, enséñame el tu lado, enséñame el lado. No me lo puedo llegar a creer. Eres el mejor, eres el mejor, o sea. Todo el mundo que le de like por Brian, es el puto amo. Literalmente la cola llega a, no sé dónde, en plan. ¿Cuánta cola hay, chavales? Muchísima. Mucha. Madre de Dios. Madre de Dios bendito. ¿Quién quiere picarle al calvo? Yo. 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 Vamos a picarle. Calvo. 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 ¿Todo bien? Calvo. Calvo. De momento no muerde, no muerde. No, no, muerde. De momento está... Hoy está... Estás amistoso, calvo. Bien, bien, bien. ¿Por qué no basta? Nada, no, eso no... Bueno, ya lo descubrí, ya lo descubrí. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? Cosas secretas, cosas secretas tiene. ¿Qué hay dentro? Llevo 25 minutos firmando y ya tengo una mano súper mega ultra reventada. ¿Se está liando parda o qué? Se está liando muy parda, bro. Porque me han dicho que se han encerrado en una habitación. Sí, nos han tenido que encerrar una habitación, bro, porque se estaba liando una. Se estaba parando toda la cola, toda la gente estaba... De hecho, me han dicho, básicamente la policía nos ha dicho que han colapsado el pueblo. O sea, literalmente que hay más gente que viene por nosotros que que vive en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La policía ahora mismo nos está odiando, pero no pasa nada. Bueno, tú ves por ahí. Ves por ahí, ahí a tope. Ves por ahí, ahí a tope. El búnker, búnker de la Máximo Pau. Mi búnker. Mi búnker. Aquí está el búnker que está tan igual como lo dejamos, o sea, está todo igual, 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 igual. Que de hecho, ¿alguien sabe por qué este cristal de aquí está roto? ¡Hola, zombie! ¿Quién lo rompió? ¿Quién lo rompió? ¡Hasta rompió! ¡Hasta rompió y se cortó y todo! O sea... Yo te tiraba. Sí, tú me tiraste todo zombie, mala persona. Bueno, bueno, había que sobrevivir y yo... ¡Hola! ¡Hola! La cosa es que, claro, no sé si os véis cuenta, pero es que absolutamente toda esta locura que hemos montado así en la primera persona en el mundo mundial que en hacer una libra en su propia casa. O sea, creo que nadie ha hecho una firma en su propia casa. Así que, compartidle este vídeo a absolutamente todos vuestros amigos y espero que os haya gustado. Hola, ¿qué tal? Y por aquí subimos por las escaleras que dan las habitaciones, pero como ya sabéis, las habitaciones, como estamos en la otra casa, pues están vacías, no hay nada. Para la antena 3. ¿Cuántas horas estábamos haciendo cola para Ata? Estamos aquí a tope por Ata y todos los amigos. Llevamos dos horas de cola con los niños, pero no importa. No, no, tres horas. Ata, forever, for you, lo que haga falta. Adiós. Lo que nos está diciendo la policía es que el pueblo está colabichado. Pensad que aquí hay 4.000 habitantes y hemos metido a más de 5.000 personas en el closet. Y hemos traído a más gente de la que vive en el pueblo. Eso es una locura y nadie lo ha hecho. Solamente nosotros pasimos cuatro. No sé por qué, todo lo que han dicho me cuadran. ¡Si os ... que es lo genial! O sea... ¿en qué momento hemos metido tanta gente en casa? o sea la cosa es que hemos metido como a 5 mil y 5 mil dólares no sé no sé y la cola es que literalmente da la vuelta al pueblo entero o sea la policía es que nos van a matar bro nos van a matar 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 aquí a todos que locura me encanta esto como me encanta liarla Estoy al baño ahora mismo porque estoy muleando después de tres horas Vale, real, que me estoy muriendo Es que necesito descansar y meterme en la bañera aunque sean tres minutos Porque es que tengo la espalda fatal Creo que esto es lo más random de la historia O sea, una maldita firma en una maldita casa O sea, en nuestra anterior casa What the fuck, no lo sé ni yo Pero aquí estamos, Maximus Juan Siempre liando la parda Tenemos cinco mil personas fuera de casa Que auténtica locura, no lo afirma No sé, pero hay niños que avalancha, 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 y yo estoy aquí escondido, soy un fantasma Llegamos ya más o menos cuatro horas y es que fijaros en absolutamente los regalos que tenemos que auténtica barbaridad Hay un montón de gente, pero un montón, un montón, un montón, un montón de personas aún esperando en la cola Y todavía tienen que pasar a que les firmen sus libros Y aparte, hay un montón, un montón, un montón de gente justamente ahí Así que van a pasar a que les firme las cosas Suscribirse al canal Con la campanita Y darle like Los diarios a las 8 y 40 Pero la alarma a las 8 y 39 Tengo las manos llenas de permanente Pero no pasa absolutamente nada Después de cinco horas estamos aquí Y creo que la salida cuando nos vayamos Va a ser lo más épico de los 5 grados hasta el final del vídeo Creo que está quedando algo histórico y epicísimo Así que voy a seguir filmando Realmente creo que es lo más random que he hecho en mi vídeo ¡Grande, grande! ¡Hola! 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 Pues nada, Maximos, voy a estar aquí 10 minutos Porque llevaremos unas 6 horas de firma Habrán pasado pues unas 3.000 y pico personas Quedan solamente 2.000 ¡Uuuuuh! ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando eso? Después de dos malditas horas me han dejado Me han dejado Subir así Vamos a intentar hacer una foto Es el cumpleaños de esta niña Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Vamos! 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 Gente en mi maldito jardín En la vida ¡What the fuck! ¡Vin, vin, 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 vin! O sea, esto es una auténtica nozeta de verdad O sea, es que es impresionante Que sea, que sea, que sea, que sea, que sea la gente que va a hacer. ¿Cuál es el hombre que faltaba? ¡Becario! ¡Ha venido becario! No me lo puedo creer. Tarde, pero a tiempo. Pero qué máquina, ha venido becario a falta de que hay 40 personas afuera y habían 2.000, pero da igual becario. ¡Bien becario! ¡Ha venido, ha venido, chicos! ¿Qué es lo que cuenta? ¡Resigue sonanda! ¡Gracias! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Ya lo hemos hecho! ¡Ya lo hemos hecho! Estoy medio muerto, real. Habré firmado, no sé, entre camisetas sueltas, mochilas, fundas, móviles, habré firmado, no sé, no sé, 7.000 prendas, no sé, mi mano está ahora mismo, que yo creo que yo... ¡Para siempre ya! Bueno, pues nada, pues hemos todo, vamos a acabar justamente el vlog por aquí, saliendo de la casa, creo que ha sido una auténtica locura, estoy muy contento con el resultado, de verdad, creo que ha sido la mayor firma de libros hecha en una maldita casa por primera vez en absolutamente todo YouTube, así que muchísimas gracias a las 5.000, o sea, hemos reventado el pueblo. Muchísimas gracias, como siempre digo, dale un pedazo a like, suscríbete al canal, yo soy Harta y vive al máximo.